El saludo es para mi hermano, Carlos López, Mateo, por Europa del Andecarnal El saludo es para mi hermano, Carlos López, Mateo, por Europa del Andecarnal López, Mateo, por Europa del Andecarnal El saludo es para mi tío, Antonio López, Mateo, por Europa del Andecarnal López, Mateo, por Europa del Andecarnal López, Mateo, por Europa del Andecarnal López, Mateo, por Europa del Andecarnal